...hemos vuelto a acudir aquí en frente del Ayuntamiento de Baracaldo... ...esta vez para presentar el nuevo periódico... ...y como podéis ver, nos hemos disfrazado de profesionales del mundo lácteo... ...para reivindicar un poco que tanto recorte nos pone mala leche... ...hay que recordar que el 5 de abril se volvió a validar el decreto de la alcaldía... ...que ya el año pasado ya permitió realizar un montón de recortes... ...y un poco lo que queríamos incidir esta vez en el periodiquillo... ...que sacaremos a partir de ahora, estas semanas que nos vienen encima... ...pues que queríamos un poco denunciar el despilfarro que desde el Ayuntamiento se da... ...cuándo, por informes de la ANVIDE sabemos por ejemplo que en Baracaldo... ...los nuevos contratos que se dan apenas no suelen superar los tres meses de... ...pues a las tres semanas de duración... ...y por lo tanto queríamos poner un poco en reflejar... ...que por una parte el Ayuntamiento se gasta grandes cantidades de dinero... ...en contrataciones que además informes públicos pues tampoco consideran cruciales... ...y en cambio pues bueno, que tenemos, aparte de que tenemos más de 5.000 personas... ...que no reciben, que están en el paro y que no reciben ningún tipo de subsidio... ...el empleo que se genera además no supera tres semanas... ...y encima el Ayuntamiento pues está recortando todo tipo de ayudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!